Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este acontecimiento, la primera vez que se celebra el Vino Influencers World Awards aquí en Valladolid, para poner en valor las rutas etnológicas, el turismo etnológico de Castilla y León. Castilla y León es un referente a nivel nacional, es un referente a nivel internacional en materia turística, en turismo principalmente de interior, pero también una apuesta por nuestras ciudades patrimonio, por nuestros monumentos, por nuestra gastronomía, y eso es lo que se pretende hoy con este evento, dar a conocer a nivel internacional lo que es Castilla y León, lo que representa Castilla y León, la comunidad más extensa de España, con una riqueza natural, 800.000 hectáreas de reservas naturales, de parques nacionales, reservas de la biosfera, una reserva, perdón, una riqueza arquitectónica, más de 400 monasterios, más de 500 castillos, 12 catedrales, y eso es lo que queremos hoy, a través de estos premios, a través de los Vino Influencers, dar a conocer a nivel internacional. Una apuesta de la Junta de Castilla y León, de este gobierno, del presidente Mañueco, porque se conozca nuestra tierra. Este año, de enero a agosto, han venido 6,2 millones de habitantes, un 4% de visitantes, un 4% más que el mismo periodo el año pasado, más de 10 millones de pernoctaciones. Y un dato curioso, se han incrementado un 9% el número de visitantes extranjeros. Lo que pretendemos con estas iniciativas es que Castilla y León, a través de un referente, que es el vino, que son sus denominaciones de origen, 17 denominaciones de origen, 9 rutas las que tenemos en Castilla y León, que se ha conocido a nivel internacional y que eso nos ayude a seguir incrementando el número de viajeros, número de viajeros de calidad, que generan empleo en Castilla y León, que ayudan a fortalecer el tejido productivo de esta comunidad. En el fondo, generan oportunidades en Castilla y León. Así es que esa es la intención, sobre todo, de esta edición, felicitar a los que sean premiados. Hay un premio especial que es Wine, os impulsa a Castilla y León y desde luego os impulsamos a seguir apostando por Castilla y León, a seguir viniendo a Castilla y León y a seguir disfrutando de las maravillas que tenemos en Castilla y León. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.